La hija e hijastro de Pedro Franque contratan con el Estado. Los expertos en temas de contrataciones con el Estado aseguran que podrían configurar un delito, puesto que violaría la ley de contrataciones. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Ganando encima de los 300 mil soles sigan teniendo estos beneficios. El que tiene un carro que vale, no sé, 200 mil dólares o 150 mil dólares, yo veo unos carros en la calle que la verdad, no sé, me pican el ojo y me hincan el hígado, digamos, ¿no? Bueno, podrían pagar un poquito más, ¿no? Panorama, a través de su cuenta de Twitter, revela que la hija e hijastro del actual ministro de Economía, Pedro Franque, han contratado con el Estado en agosto y septiembre, de acuerdo a organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Se trataría de Alejandro Martín Mirones Mendoza y jastro de Pedro Franque, quien tiene dos contrataciones según las siguientes fechas. La primera, el 29 de septiembre del 2021, por el monto de 6 mil soles, y la segunda, el 30 de agosto del 2021, por el monto de 3 mil soles. Ambas contrataciones suman 9 mil soles. El problema se encuentra en las fechas. En agosto y septiembre de este año, ya era ministro hasta la actualidad en la cartera de Economía y Finanzas. Al respecto, César Candela, experto en temas de contrataciones con el Estado, aseguró que esta denuncia podría configurar un delito, puesto que violaría la ley de contrataciones con entidades públicas. ¿Qué dice la ley? Recordemos que la ley de contrataciones con el Estado indica que los funcionarios, directivos, servidores públicos y personal de confianza del sector público están prohibidos de contratar o inducir a la contratación de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, matrimonio. Hasta el momento, el ministro Pedro Franque no se ha pronunciado sobre esta denuncia. Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, también reveló a través de su cuenta de Twitter que la hija e hijastro de Pedro Franque tienen contratos con el Estado y habría conflictos de intereses. Esto podría traerle problemas a Franque, pues habrían conflictos de intereses, lo que desataría una nueva polémica. ¿Crees que el ministro tenía conocimiento de esto? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre las contrataciones con el Estado que tienen la hija y el hijastro de Pedro Franque? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.